All right, all right, all right Okay, okay, all right All right, all right, all right I'm ready 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 Ohhhh, se tira a lo que hace besado Es repenado gente que debe morir una boca Bate la vuelta porque el tujuelas Si te sigues, esta es la que quieras apretar Ya no vuelvas, ya no vuelvas Ya no vuelvas, ya no vuelvas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!